Para los que les gusta el tema de falla en la prestación del servicio de salud, les voy a dar una recomendación. Para aquellos que les gusta litigar o que se van a defender de estos casos o que les gusta investigar este tipo de casos, lo primero que se va a hacer es determinar si hay una falla en la prestación técnicamente. Segundo, ¿a qué nivel se presentó la falla en la prestación del servicio de salud? Porque a veces he escuchado, no, necesito un hematólogo oncólogo forense. Una vaina y yo, oiga, chéverecina, yo conozco muy poquitos hematólogos oncólogos. Entre uno de esos fue mi profesor y hace como 20 años lo vi, la última vez. Y entonces, conozco otro, pero ellos dicen, no tengo tiempo para ponerme a peritar en esas vainas. Y cuando uno revisa el caso, y de hecho esto una vez lo decía en una consulta, sí, el caso es de hematóncología, pero es que la falla.